Dígale, te doyamos gracias Señor, dile gracias Señor por tu misericordia, gracias por tu amor Señor mi Dios porque me has permitido venir a la luz, a la realización, abrir mi entendimiento, abrir mis ojos para que yo pueda ver tu gracia, tu amor y tu bondad Señor le damos gracias Padre Celestial en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén gracias a los hermanos de adoración, le damos muchas gracias a aquellos que se han unido a través de las redes sociales y de lean tv.com le damos la bienvenida, los hermanos de Colombia, la iglesia de Colombia también dicen presente en esta noche los bendecimos en el nombre de Jesús, le doy testimonio que estuvimos orando por William en Colombia que estuvo hospitalizado, gloria a Dios, ya le dieron de harta, está en su casa descansando pronto, pronto, pronto estará trabajando, amén damos gracias al Señor porque Michael también gracias a Dios pues el Señor ha tenido misericordia, lo ha guardado en su caminar, el hermano de la hermana Soraya unos contratiempos allá y el Señor le tuvo misericordia y le dio favor, 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 favor cosas que no queremos decir en línea pero seguimos orando por los hermanos en Colombia y los demás que se nos unen a través de las redes sociales vamos a buscar en nuestras Biblias una vez más, si me lo permiten, quiero predicar una vez más y a lo mejor muchas otras más bueno, así de seguidito una vez más del libro de los Hechos capítulo 3 porque quiero utilizar esto como primicia para el mensaje de esta tarde estuvimos hablando el domingo con respecto al llamado de Pedro ¿y quién era Pedro? secularmente, ¿quién fue Pedro? y espiritualmente, ministerialmente, ¿quién fue Pedro? no hemos terminado esa parte pero estuvimos hablando del llamado de Pedro y lo que Pedro tuvo que dejar atrás para seguir hacia adelante y lo tratamos de poner en un contexto en el cual nosotros vivimos hoy para poder entenderlo ahora Pedro ha sido llamado, ha sido restaurado por el Señor, el Cristo de la Gloria ascendió otra vez a los cielos y una vez más Pedro ahora se encuentra en camino al templo a la hora de la oración vemos en Hechos capítulo 3 versículo 1 en adelante dice y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración y había un hombre cojo de nacimiento al cual llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo les pedía limosna entonces Pedro junto con Juan fijando su vista en él le dijo, míranos y él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos pero Pedro le dijo no tengo plata ni tengo oro mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret anda y haciéndolo de la mano derecha lo levantó y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza aleluya y Pedro le dijo no tengo oro ni plata pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret anda aleluya él le dijo no tengo dinero lo que tú me estás pidiendo yo no lo tengo para ti eso no me lo proveyó el maestro lo que tú me estás pidiendo sustento para tu vida natural yo no lo tengo para ti el maestro no me dio eso pero aquello que el maestro si me dio yo lo pongo a tu disposición en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda aleluya Jehová te damos gracias por tu palabra la cual es fiel es verdadera te pedimos ahora Señor mi Dios que quite todo espíritu de dictación Padre todo espíritu de mentira de discordia de apostasía Señor mi Dios todo espíritu irreverente Padre lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos Padre que estamos prestos para escuchar tu palabra ministranos ahora Señor mi Dios conforme a tu corazón y a nuestra necesidad en el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén se pueden sentar fíjense esta historia del capítulo 3 del libro de los hechos tiene tantas enseñanzas en ellas de la cual nosotros podemos aprender para aplicarla en nuestras vidas pero hablando de la vida ministerial de Pedro el domingo y hablando del campo evangelístico en el cual estamos emprendiendo en este año quiero utilizar esta parte en específica para el mensaje que les voy a dar hoy Pedro como supimos era pescador Pedro como supimos no era una persona letrada era una persona de que a lo mejor creció en una forma de escaso recurso que no tuvo la oportunidad de ser educado como tantas otras personas en aquella época sin embargo Pedro fue escogido por Dios para una tarea en específica y al recibir el llamado que Dios le hizo Cristo le hizo instantáneamente dejó todo lo que tenía atrás y se fue en pos del maestro en este lugar ahora Pedro el maestro se ha ido y Pedro se queda ejerciendo la labor la cual él fue llamado y la labor para la cual él estuvo siendo entrenado por tres tres años y medio entonces ahora él se encuentra yendo a la hora de la oración donde hay un hombre paralítico que me atrevería a decir que Cristo a lo mejor pasó al lado de él muchas otras veces porque Cristo iba a orar al templo este hombre ya era un hombre adulto llevaba años en esa condición y tenían costumbre de ponerlo en el templo yo estoy seguro que el maestro a lo mejor le pasó a este hombre por el lado dos o tres veces pero no era el momento de la sanación y la restauración de ese hombre todavía había algo que el Señor tenía que trabajar en el corazón de ese hombre todavía había algo que el Señor había escogido no sanarlo y esperar un poquito más de tiempo para obrar en la vida de ese hombre y nosotros estamos acostumbrados en el aquí y el ahora estamos acostumbrados de que tengo una necesidad y la tengo que satisfacer en este momento estamos acostumbrados de que tengo un sueño y mi sueño se necesita hacer realidad en este momento estamos acostumbrados de que el Señor me prometió que me iba a sanar y por lo tanto tengo que ser sano en este momento y si no pues no es Dios y si no no hay un Dios y si no no fue la voluntad de Dios y si no es la voluntad de Dios que esté enfermo todo ello es contrario a lo que dice las Escrituras las Escrituras nos dicen que hay un tiempo en particular para cada hombre tener su encuentro con el Cristo de la Gloria en el cual es transformado en el cual es levantado en el cual es resucitado en el cual es sanado esto fue verdadero en la vida de Lázaro el Señor lo pudo haber sanado sin embargo no era el momento era necesario que Lázaro muriera para que entonces Cristo pudiera ir y obrar en la vida de Lázaro y en la vida de aquellos que los rodeaban porque había un momento oportuno para que la Gloria de Dios se manifestara Aleluya dice la palabra que cuando ellos se encontraron con Pedro y con Juan yo estoy seguro que este hombre en ningún momento se imaginó que Pedro y Juan iban a pasar por aquel lugar jamás se imaginó que ese día iba a ser el día de su sanación fíjense él no andaba buscando ser sano él no andaba buscando ser levantado él no andaba buscando que sus pecados fueran perdonados él no andaba buscando entrar al templo adorar al Dios de los cielos él se había resignado a la condición en la cual él vivía un hombre lisiado deformado que no podía entrar al templo un hombre lisiado deformado que no era aceptado por la sociedad los fariseos no lo querían los saduceos no lo querían a lo mejor su familia tampoco lo quería porque era un estorbo una necesidad la necesidad constante la que él tenía sin embargo el Cristo de la hora tenía una hora un lugar un momento específico para obrar en la vida de este hombre y al pasar Pedro y al pasar Juan y él pidiéndole su necesidad ellos le dijeron a lo mejor tú crees que esa es tu necesidad a lo mejor tú crees que eso es lo que tú más deseas en tu vida a lo mejor tú crees que ese debe ser tu futuro pero yo tengo para ti noticias diferentes el Señor quiere liberarte del lugar en que te encuentra el Señor quiere darte la habilidad desde que te puedas mover de lugar al lugar que puedas ir delante de su presencia que puedas ir y adorar al Dios de los cielos que puedas estar en el templo de Jehová Dios de los ejércitos sin que nadie te rechace y en aquel día el Señor lo llamó en aquel día el Señor lo restauró en aquel día el Señor lo levantó cuando menos él se lo esperaba cuando aquel hombre se levantó de aquel lugar dice la palabra que lo primero que él hizo fue entrar al templo aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios una semana antes y él no hubiese entrado al templo un minuto antes y él no hubiese estado adorando al Dios de los cielos porque sus intenciones eran diferentes pero en el día en que él estuvo en el encuentro con el Espíritu Santo de Dios en el día en que el Señor había determinado para su vida fue el momento perfecto para que él pudiera entrar en comunión con el Dios de los cielos aleluya el Señor te va a liberar el Señor te va a restaurar el Señor va a rescatar a tus hijos el Señor los va a levantar oye van a hacerle bendición para vida eterna pero va a ser en el tiempo de Jehová Dios de los ejércitos aleluya va a ser en el tiempo del Señor y en el lugar perfecto en ese momento todo será puesto en orden óyeme y no hay diablo que se pueda imponer no hay hombre que se pueda imponer cuando Dios llama al hombre en el tiempo preciso hay algo que acontece en su alma aleluya hay agradecimiento hay gozo hay alegría óyeme río de agua viva corre por todo su ser no hay nada más que lo puede estormar de que pueda venir a la presencia a la presencia del Señor aleluya ese es el producto de la voluntad del Dios de los cielos la misericordia y la obediencia de Cristo Jesús y el Espíritu Santo obrando a través de hombres y mujeres que se han puesto a la disposición del Maestro escuche bien ese es el producto de la voluntad del Dios de los cielos la obediencia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario obrando a través del Espíritu Santo en hombres y mujeres a los cuales el Señor ha llamado hombres y mujeres obedientes hombres y mujeres que han decidido seguir en pos del Maestro hombres y mujeres que se han dispuesto a decir Señor sí yo acepto el llamado Señor sí yo acepto tu voluntad Señor sí yo acepto tu tiempo Señor sí yo acepto tu lugar tu lugar que es importante porque dice Jeremia que el Señor tiene planes para cada uno de nosotros planes de bienestar no planes para amarrar ni para hacerte daño sino planes para darte un futuro esperado Aleluya eso significa que en la línea del tiempo en este día y a esta hora el Señor puso este elemento con este elemento para poder hacer su obra Aleluya solamente Dios lo puede hacer solamente Dios lo puede planear de esa manera Aleluya y me acuerdo cuando yo conocía la hermana Ibé se suponía que yo estuviera en Puerto Rico iba para St. Stephen para Puerto Rico y mi cuñado iba para la República Dominicana yo no conocía la hermana Ibé y nos encontramos en un cruzacalle en un stop sign nos encontramos no ibas tú para Santo Domingo me robaron el pasaporte no ibas tú para Puerto Rico no quise ir vente conmigo y me invitó a una fiesta en casa de unos amigos en aquel lugar al cruzar la sala vi yo a la hermana Ibé Aleluya ves desde Santo Domingo a empujones la trajo Cristo yo vine voluntariamente como el colerito en aquel lugar en el momento preciso conocí yo a mi esposa la ayuda idónea la ayuda idónea papi me dijo el primer año que la conocí oye cuando la conocí era la próxima vez que la vio dijo ahora está pero es la voluntad del Señor así es que trabaja el Señor era necesario que fuera de esa manera entonces nosotros queremos a veces decirle Señor lo necesito ahora Señor es ahora que lo necesito y tengo la fe y tú tienes el poder y sé que lo puedes hacer y el Señor te dice espérate un poquito más espérate un poquito más no te desespere pero tu bendición va a venir espérate un poquito más no te desespere pero tu sanación va a venir porque las promesas del Señor son sí y amén no es quizás es sí el amén aleluya esa es la misericordia de Dios de los cielos pero es en su tiempo porque todo tiene que estar alineado perfectamente para que te sea de bendición aleluya entonces ahora nos encontramos con un sinnúmero de personas que el Señor está tratando de usar el Señor está tratando de usar y no se dejan usar por el Señor porque empiezan a darle al Señor una lista de razones de las por qué no debe ser aleluya las razones por las que no debe ser primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 al 28 escuche bien lo que les voy a hablar a ustedes es palabra de Dios quiero depositar en tu corazón y en tu alma un granito de fe aleluya díganme un granito de fe quiero sembrar en ustedes algo que te va a sostener y va a crecer en tu corazón para que el Señor lleve a cabo la obra que Él quiere hacer en tu vida aleluya fíjate que el Señor no quiere solamente salvar a tu vecino el Señor no solamente quiere darle de comer al prójimo que está al lado tuyo el Señor no solamente quiere que ores y intercedas por ellos el Señor quiere que lo hagas pero Él promete que también Él cuidará de los tuyos Él también promete que Él salvará tu casa Él también promete que Él restaurará tu familia Él también promete que Él te va a sanar Él también te promete que todo aquello que Dios va a Dios nadie te lo podrá quitar ese es el Dios que yo le sirvo aleluya ese es el Dios que yo le sirvo le dice Pablo a los Corintios pues considerar hermanos vuestro llamamiento tu llamamiento considera ahora Anaísa tu llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que Dios ha escogido de lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido de lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes y de lo vil y de lo menospreciado del mundo ha escogido Dios lo que es para anular lo que no es para anular lo que es aleluya señor es que yo no tengo las fuerzas por eso te escogí señor es que ya yo no soy tan joven y tan ágil por eso te escogí señor es que yo no tengo la educación necesaria por eso te escogí señores que yo no tengo la salud necesaria por eso te escogí para que mi nombre sea glorificado en ti aleluya a Pablo era una persona muy buen muy bien instruida Apolos era muy elocuente pero fue a Pedro con el que el Señor decidió revelar su corazón fue a Pedro no fue a Apolo no fue a Pablo fue con Pedro que caminó Cristo de la Gloria fue con Pedro con Jacob y Juan que subió a la montaña a los que no eran letrados a los que no tenían poder ni autoridad a los que no habían sido tomados en cuenta a eso los escogió Dios aleluya la misericordia del Señor son la próxima vez que digas señor es que yo no tengo la fuerza no tengo la salud para hacerlo oh señor mi Dios tú conoces mi condición el Señor te dice si lo sé por eso te llamé por eso te escogí para que mi gloria sea manifestada en tu vida aleluya eso es lo que anda buscando el Cristo de la gloria Ezequiel capítulo 22 Ezequiel capítulo 22 versículo 30 al 31 Ezequiel 22 30 al 31 dice el Señor busqué entre ellos fui a la iglesia de Little Bird Bruno y fui a la iglesia de Little Bird y busqué entre ellos a ver si había alguno de ellos que se levantara que se levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mi en favor de la ciudad de Little Bird busqué a ver si había alguno que se parara en la brecha entre yo y aquella ciudad y dice el Señor y no ha llegado ninguno no ha llegado ninguno por eso los destruiré aleluya el Señor anda buscando Pedro el Señor anda buscando a Martas el Señor anda buscando a Marías el Señor anda buscando Jacobos y Felipe y Juan el Señor anda buscando Etiopes y Nucos el Señor anda buscando mujeres samaritanas que se pare en la brecha entre el Dios de los cielos y en el pueblo que él quiere rescatar aleluya aleluya óyeme si Cristo de Nazaret y somos sus discípulos eso fue lo que él hizo él bajó desde los cielos y llegó a la tierra y se paró en la brecha por una humanidad que no lo quiso recibir por una humanidad y por una sociedad que lo rechazó aún más todavía lo vituperaron lo crucificaron en la cruz del Calvario no lo querían ni enterrar eso lo hizo el Cristo de la gloria él se paró en la brecha y ahora él anda buscando por hombres y mujeres que vayan y ríen en el mensaje hombres y mujeres que sean su boca que sean sus pies hombres y mujeres que digan sí Señor heme aquí envíame a mí anda buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha aleluya ay Señor mire bien con esto voy a terminar ya en cinco minutos si usted se cree que usted es el único Moisés cuando el Señor le llamó el Señor llamó a Moisés y entonces dice Éxodo capítulo 3 versículo 11 entonces Moisés le respondió a Dios quien soy yo para que vaya al faraón y que saque de Egipto a Israel fíjese el Señor está llamando a Pedro y él le dice quien soy yo para que yo vaya donde el faraón y lo saque al pueblo de Israel quien soy yo le dijo él la versión a las américa dice entonces Moisés dijo Señor por favor Señor perdonen en la versión a las américa Éxodo 4 10 dice entonces Moisés dijo al Señor por favor Señor nunca he sido un hombre elocuente ni ayer ni en tiempos pasados ni aún después de que has hablado a tu siervo porque soy tardo al hablar y torpe de lengua escúcheme nunca fui elocuente soy lento soy lento al hablar y torpe de lengua sin embargo a Moisés lo llamó Dios para ir al faraón aleluya hay veces que el Señor tiene que sacar al torpe de lengua a veces el Señor tiene que sacar a aquel que tiene impedimento del lugar en que se encuentra para llevarlo dentro de los líderes para que la gloria de Dios se manifieste aleluya tú sabes por qué porque hay veces que la letra se interpone hay veces que el intelecto razona las cosas demasiado las cosas del Señor no se pueden razonar el poder del Dios de los cielos no se puede razonar su matemática no se puede comprender sin embargo él es el que ha puesto los fundamentos y los cimientos de la tierra en que matemática uno pone a mil a oír y dos a diez mil escúcheme solamente la del Dios de los cielos aleluya eso no lo puede comprender el hombre la letra a veces estorba estorba hay que sacarla del lugar hay veces que el Señor no lo puede usar Señor manda al hermano Doner el anciano Doner lleva años en la iglesia ha tenido estudios él ha aprendido ha aprendido con muy buenos maestros y el Señor dice a esta labor no lo puedo mandar a él tienes que ir tú aleluya porque para cada necesidad para cada tarea el Señor ha levantado un siervo específico el Señor levantó a Moisés para ir donde el faraón él era el que recibía la palabra del Dios de los cielos Dios necesitaba un hombre humilde de corazón para poder manifestar su gloria ese era Moisés pero levantó a un Levín levantó a un Aarón para que fuera con él y lo acompañara aleluya la tarea de Aarón no era la misma de la Moisés la tarea de Moisés era específica y era especial detallada por el Dios de los cielos y la de Aarón era diferente aleluya entonces dice la Biblia que Josué hizo una tarea diferente a la que hizo Moisés Moisés los sacó de la tierra de esclavitud Moisés los amó y los guió como un buen padre Moisés los ayudó a institucionarse a conocer el corazón de Dios pero lo tocaba a Josué tomar la conquista de la tierra prometida a Josué se le dio la tarea de introducir al pueblo al lugar al cual Dios les había prometido a guiarlos en la batalla a guiarlos al lugar en que el Señor iba a manifestar su gloria no le tocó a Moisés le tocó a Josué Josué había estado siendo formado Josué había estado siendo haciendo preparado por el Dios de los cielos cada vez que Moisés salía de la tienda reunión allá se quedaba Josué no sé que aplaticaban él y el Dios de los cielos pero algo estaba preparando el Señor en la vida de aquel niño y dice la palabra que cuando el Señor llamó a Josué le dijo esfuérzate fíjese bien esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual yo juré a sus padres aleluya él no le dijo vas a ir y le vas a repartir la tierra el Señor primero plantó una semilla en su corazón y le dijo esfuérzate y sé valiente porque le dijo el Señor esfuérzate y sé valiente porque a él lo que le hacía falta eran fuerzas porque a él lo que le hacía falta era valentía a él lo que le hacía falta ser atrevido suficiente el Señor le dio no una dosis de vitamina A ni vitamina C sino una dosis de fuerza y una de valentía aleluya a veces estamos tomando vitaminas que nuestro cuerpo no necesita y las que el Señor nos quiere dar y depositar somos las que estamos rechazando escúchese esto mire Isaías capítulo 6 versículo 5 al 8 escuchen lo que le acontece a Isaías entonces dije ay de mí porque perdido estoy porque soy hombre de labios inmundos y de medio de un pueblo de labios inmundos porque han visto mis ojos al Rey el Señor de los ejércitos entonces voló hacia mí uno de los serafines con un cambón encendido en sus manos que había tomado del altar con tenazas y él tocó mi boca y dijo he aquí esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado aleluya y oí la voz del Señor que decía quien enviaré y quien irá por nosotros e Isaías dijo señores heme aquí envíame a mí escuche bien el corazón de Isaías acontecieron varias cosas en esta en esta visión hubo humillación cuando él dijo ay de mí porque soy estoy perdido pues he visto el nombre del Señor soy del labio sin mundo en medio de un pueblo inmundo ahí hubo humillación él supo que no era digno de la presencia del Dios de los cielos hubo humillación y hubo confesión ay de mí estoy perdido porque soy un hombre de labios inmundo y vivo en medio de gente inmunda lo segundo que aconteció fue la reacción a la humillación del hombre aleluya la reacción de Dios cuando el hombre se humilla delante de la presencia del Dios de los cielos inmediatamente su culpa fue quitada inmediatamente su pecado fue perdonado inmediatamente el Señor lo santificó y lo purificó aleluya y dice que la iniquidad fue quitada de él en ese momento entonces pudo él oír el llamado del Dios de los cielos en la humillación y en el arrepentimiento ahí el Señor quita tu culpa y te santifica y te perdona para entonces habiendo quitado lo que estorba tus oídos ahora pueden escuchar la voz del Señor cuando te está llamando ay quien irá por nosotros a quien enviaremos hay una respuesta del corazón de Isaías envíame a mi en mi aquí aquí estoy envíame a mi y esa debe ser la disposición del hombre no es Señor estas son mis faltas el Señor conoce tus faltas no es Señor esto es lo que no tengo el Señor sabe que no tienes porque no es con tu fuerza sino con la fuerza del Dios de los cielos no es con tus recursos sino con los recursos del Dios de los cielos no es con tu eloquencia porque tus palabras no pueden salvar a nadie es la palabra del Dios de los cielos la que hace el efecto en el corazón del hombre para que haya arrepentimiento tú y yo no podemos salvar a nadie tú y yo no podemos sanar a nadie es la palabra la autoridad que hemos recibido en Cristo Jesús la cual va y hace la labor la cual el Padre ha mandado aleluya te voy a invitar de que te pongas en pie cuando el Señor llamó a Gedeón cuando el Señor llamó a Gedeón hay algo que el ángel de Jehová le dijo a Gedeón yo pienso que Gedeón se sentía solo a lo mejor estaba deprimido a lo mejor estaba no sé ni lo que pasaba a Gedeón a lo mejor estaba suicida a lo mejor decía esta gente nos ataca nos quitan la comida todo lo que tenemos de un día a la mañana moriremos no sé lo que pasaba en la mente de Gedeón pero cuando el ángel de Jehová vino a Gedeón lo primero que le dijo el Señor está contigo él le dijo Gedeón el Señor está contigo mi valiente guerrero aleluya el Señor le dijo no estás solos el Señor está contigo el Señor no le dijo no es la necesidad que tú tienes no te preocupes el Señor está contigo no es que estés sano no te preocupes el Señor está contigo él conoce tu necesidad él conoce tus lágrimas él conoce él conoce tus oraciones él conoce tu pesadera él conoce tus ansiedades él conoce tu espíritu inquieto él conoce tus incertidumbres pero el Señor dice el Señor está contigo eso significa no temas porque si el Señor está contigo quien contra ti donde está el Señor hay paz nadie te la puede quitar donde está el Señor hay luz nadie te la puede apagar donde está el Señor todo es perfecto nadie lo puede desordenar donde se encuentra el Señor hay salud nadie te la puede quebrantar el Señor está contigo sé fuerte sé valiente sé fuerte sé valiente pastores que usted no comprende el Señor sí comprende pastores que usted no me entiende el Señor sí te entiende pero pastores que yo no veo por donde el Señor sabe por donde tienes que entrar el Espíritu Santo te quiere guiar Él es el que te está llamando óyeme te está llamando cuánto tiempo lleva el Señor con su mano extendida llamándote para que te pongas en sus manos dice déjame usarte déjame bendecirte déjame caminar contigo déjame revelar mi corazón a ti entra en mi paz entra en mi gozo entra en mi alegría en esta tarde cierre sus ojos bajen sus cabezas por favor si tú has sido uno de ellos que cada vez que sientes el llamado del Señor le dice no tengo tiempo levanta tus manos si dice no tengo la fuerza levanta tus manos si dice no tengo suficiente conocimiento de las escrituras levanta tus manos no sé si es la voluntad del Señor que yo sirva ahí levanta tus manos levanta tus manos cuando Saúl fue ungido rey de Israel le preguntó al profeta Samuel que hago ahora Samuel le dijo todo lo que te venga a la mano por hacer hazlo él había sido llamado así ha sido ungido y el Señor lo permitió que tomara ese lugar como rey de Israel cuando no más a ti que eres hijo que le dice el Señor yo sé que tú me estás llamando yo sé que hay algo hay un plan que tú tienes para mi vida pero no sé donde se encuentra estoy tan agobiado con este matrimonio con estos hijos Señor no tengo los recursos la salud necesaria no sé cómo empezar a hablar de alguien el Señor dice no temas porque yo estoy contigo sé fuerte y sé valiente porque yo estaré contigo él te dará las palabras que decir él te dará los suministros necesarios para tu jornada él proveerá la salud necesaria para que llegues al lugar al cual Dios te está llamando él es tu proveedor él es tu sustentador él es tu sanador él es él es él es si alguno dice Señor enme aquí envíame a mí levanta tus manos levántalas con confianza al cielo olvídate de lo que necesita olvídate de dónde vienes y hacia dónde va solamente pon tus ojos en la cruz del calvario solamente pon tu mano y pon tu confianza en aquel que te está llamando levanta tus manos a los cielos dile Señor enme aquí Señor enme aquí oh Dios envíame a mí Señor envíame a mí Señor mi Dios Padre Celestial yo presento cada siervo cada sierva Señor que ha extendido sus manos hacia los cielos que ha recibido Padre la convicción de tu palabra Padre Celestial que ha podido ver y entender que no hay excusa que podamos poner delante de aquel que nos llamado de las tinieblas la luz delante delante de aquel que todo lo ha creado que todo lo ha preparado que todo lo ha establecido Jehová Dios es el mismo Padre Celestial el que nos sustenta es el mismo el que nos guía Jehová Dios es el mismo que nos lleva toda verdad ahora yo te pido fija fija al lugar al cual tú nos estás llamando Señor mi Dios el tiempo se está acabando Jehová la trompeta está por sonar no hay tiempo para juegos ayúdanos abre nuestros ojos y daros entendimiento Señor para la gloria de tu santo nombre Señor Jesús te damos gracias Padre Celestial Amén y Amén 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 Amén